He recibido la versión final de la contramemoria del caso de la demanda marítima de Bolivia. Este documento cuyo desarrollo he seguido periódicamente, la verdad que contiene sólidos fundamentos jurídicos. Este es un trabajo de altísima calidad, coordinado, hecho por expertos, por juristas internacionales y nacionales, por profesionales que están detrás de la contramemoria y hemos enfrentado esta demanda y este desafío a través de lo que ha sido una política de Estado invariable en nuestro país. Yo quisiera reiterar a nuestros compatriotas que la soberanía en nuestro país no está en juego de ninguna manera y que en esta fase vamos a demostrar, más allá de toda duda, que no existe ninguna obligación de negociar.